Oración al Espíritu Santo Octubre 24 Espíritu Santo misericordioso, con la alegría de ver un nuevo lunes amanecer, recurro a ti para darte gracias por tu inmensa bondad y tu infinito amor. Estoy agradecido porque me regalas muchas bendiciones en este día que está a punto de empezar. Mis labios sólo quieren darte alabanza al saber que desde muy temprano ya me envuelves en tu amor. Espíritu Santo, que tu presencia se quede conmigo en todo momento, sin nada que me atormente, pues necesito de ti para poder vivir tranquilo y en paz. Quiero aprovechar al máximo cada momento bueno y malo que pueda tener el día y de todo sacar una enseñanza que me permita crecer. Camina a mi lado en esta jornada, Dios de mi vida. Ilumina mis pasos y condúceme por el camino de la verdad para llegar hasta ti. No permitas que pueda caer en la tentación ni que mis pasos sean en falso. Dame la firmeza que necesitan tus hijos para hacerle frente al enemigo y no declinar en la prueba. Mi Señor Jesús, esta mañana te ofrezco todo mi trabajo, mis estudios, las actividades que te puedas realizar para que sean de tu agrado y para poder obtener tu favor a través de tu Santo Espíritu. Elevo mi oración con mucha confianza, esperando que me otorgues un día muy productivo. Que tu Espíritu Santo ilumine mis pasos y me conduzca por el sendero de la rectitud. Que esta mañana mis acciones puedan reflejar lo inmenso de tu amor. Colócate delante de mí, resiste conmigo las adversidades y los momentos complejos que puedan aparecer en el camino. No permitas que me acobarde. Dame la valentía de saber que eres mi Santo Dios y todo lo podré lograr. Sé mi escudo y la roca donde pueda apoyarme. Tengo el pleno convencimiento que si estás a mi lado, nada podrá hacerme caer, nada me podrá derrotar y todo marchará mejor. Espíritu Santo de Dios, que tus bendiciones constantes no me hagan olvidar que tú eres lo más importante de mi vida. Haz que pueda reconocer que no soy nada sin ti, que todos los días llamas mi atención con tu preciosa creación y que te manifiestas en todo lo bueno que hay a mi alrededor. No dejes que decaiga si las cosas no salen como espero. Dame paciencia para entender y aguardar tus tiempos perfectos. Aliméntame de tu palabra cada día. Ayúdame a crecer en espíritu y saciarme por completo de tu verdad. Que mi vida pueda ser testimonio de tu amor, de tu presencia y de todo lo que proclama. Haz de mí un instrumento que pueda conectar contigo a muchas más personas mediante la oración. Te pido que derrames tus bendiciones sobre mi familia para que vigiles sus pasos y sus acciones. Manténlos fuera de los peligros que hay en el mundo. Brillan sus mentes para que puedan tomar decisiones convenientes y que no se expongan al pecado. Dale la fuerza para seguir adelante a pesar de cualquier desgracia. Únenos cada vez más, llénanos de tu presencia y quita de nuestros corazones toda envidia, desconfianza y todo sentimiento que pueda dañar nuestros corazones. Dios de amor, danos mucha paciencia para comprendernos, para apoyarnos cuando el problema llegue a nuestro hogar, a no desesperarnos cuando tengamos que enfrentar una enfermedad o cuando tengamos que superar un momento de malestar. Me dispongo a empezar el día colocando mi confianza en ti. Te pido que escuches esta oración que sale de mi noble corazón. Que este día pueda recibir tu generosidad y tu abundancia sin límites. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.